No sigan forzando en redes sociales y en comentarios de YouTube y ciertos youtubers y panelistas y comentaristas pegándole a las Fuerzas Armadas porque no están haciendo nada y después cascartón, quieren que sean los que salgan a la calle a defendernos ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, tratan a los comandantes en jefes de miserables, cobardes, gallinas, una sed y después, oye, no, pero es que los militares no hacen nada los militares no nos van a defender, los militares son cobardes terminen con esa tontera, por favor ¿Eso significa no haber entendido la historia? 50 años después nos fuimos capaces de entender que un problema generado por la sociedad civil debe ser resuelto por la sociedad civil ¿Qué es esa cobardía civil? De la civilidad de querer mandar a los militares al choque ¿No les ha bastado? Con el desfile que tenemos diario, semana a semana, mes a mes por los últimos 34 años de militares que están muriendo solos en las cárceles ¿Para qué? Para que siga sucediendo exactamente lo mismo Y acá estoy muy molesto con muchos youtubers que así el tarro que abren para decir ¡Oh, los militares son los cobardes, son los miserables! ¿Qué tal el maíz? Ya, y después, ¡Oh, los militares no salen! ¿Quién nos va a defender? Bueno, defendámonos nosotros alguna vez como ciudadanía Si somos 15 millones los que votamos Descuéntate a las Fuerzas Armadas Te quedan 14 millones y medio No somos capaces de hacer nada En Chile votan 15 millones y tracción de personas Y queremos decirles que 60.000 o 70.000 militares vengan a resolver nuestros problemas generados porque nosotros no hemos sabido elegir Yo no me presto para eso Y estoy muy molesto con muchos canales de YouTube porque les ha dado un con pegarle y golpear a los militares Se han portado pésimos Y invitan a puros cabezas calientes para que digan que no Que los militares aquí, que los militares allá ¿Y por qué? Tú los llamás a una marcha y no sale nadie Y resulta que para el 8 de marzo Ahora, ahí sí que podían salir a destilar Ahí sí que no había la excusa de que hay que trabajar No, es que ustedes citan la marcha los días de semana Bueno, y la marcha que hubo ahora el 8 de marzo, el viernes ¿Qué es lo que era? Bueno, no era el trabajo Y la gente fue igual Lo que pasa es que a nosotros nos sobran excusas Pero nos falta voluntad Entonces, mientras no cambie la voluntad de las personas Y quieran entender realmente lo que nos sucede Vamos a seguir descendiendo en este pantano Esta cuestión la generamos nosotros, como civiles Y nosotros tenemos que ser capaces No andar buscando culpables en otras partes